Soy el fuego que arde tu piel Soy el fuego que arde tu piel El castillo Au premier temps de la valse Tutu seul Vet du føler at jeg sviktet deg Når alt jeg prøvde bare å vise vei Men jeg tror jeg leste kiltet feil So love my boss'i ønskir Ok Hurtu my Hurtu my Hurtu my Y'all that ball and meet you Ok Hurtu my 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 ¿Qué pasa conmigo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!